Los 5 mejores Wahoo Fitness Elend Bolt ¿Quieres mantener un registro detallado de tus clasificaciones en ciclismo? Entonces es el momento de usar el Magene C406 ordenador para bicicleta. Este dispositivo es resistente al agua, y tiene una pantalla LCD de 2,5 pulgadas que muestra tus clasificaciones en ciclismo. Además, tiene una antena GPS para que puedas mantenerte al día con tus resultados. Es totalmente inteligente, así que no necesitarás estar atento a ningún detalle para poder disfrutar de tus resultados. Me parece una muy buena inversión comprar esta bicicleta monitor. La pantalla es muy bonita, y es bastante fácil de usar. Además, tiene una buena relación calidad-precio. Lo único que no me gusta, es que no llega a todo el ciclismo, pero para lo que está pensado, está muy bien. Si quieres correr el mejor día de tu vida, comprueba esta joya electrónica. El Wahoo Elend Bolt W2 está diseñado específicamente para ciclistas, ofreciendo una mayor calidad de vídeo, una mejor batería, y una mejor pantalla. Además, tiene una pantalla cámara que permite ver el camino en tiempo real, incluso en condiciones de poca luz. Si quieres correr a lo grande, el Elend Bolt W2 es tu elección. Este es un dispositivo muy completo e ideal para ciclistas. Tiene todas las funciones que se pueden necesitar para disfrutar de una buena bicicleta en el mundo del ciclismo. Tiene una pantalla grande y claridad increíble, así como una batería que dura bastante. Además, tiene una antena parabólica que permite cubrir una amplia zona. Es una buena inversión, y te servirá durante años. ¿Quieres montarte tu propio GPS para ciclismo? Entonces te recomendamos el soporte frontal exterior tu sita para ciclismo compatible con el Wahoo Element. Este soporte tiene una longitud de 25. 4 milímetros y una altura de 31. 8 milímetros es perfecto para montar tu GPS en el exterior de tu bicicleta. Además, es compatible con el Wahoo Element Bolt, y el Wahoo Element Bolt W2. Así que no te pierdas el momento, y ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre este soporte frontal exterior para ciclismo. Este soporte frontal es perfecto para cualquier bicicleta que uses el Wahoo Element. Está fabricado con una excelente calidad, y es perfecto para usar con el Wahoo Element Bolt, el Wahoo Element Bolt W2 o el Wahoo Element Rome. El soporte frontal está fabricado con una sola pieza, así que no tendrás que preocuparte por la montaña de soportes que puedes llegar a tener. ¿Quieres seguir a tu equipo durante todo el camino? Entonces coger el soporte para bicicleta Wahoo Element Bolt, el Element Rome, el Element Mini, regulable, color negro. Este soporte está diseñado para ayudarte a seguir el ritmo de tu equipo a través de cualquier terreno. Además, puedes colocar el soporte en cualquier dirección y para cualquier tipo de bicicleta. Así que, adelante. Tómate tu bicicleta y coger el Element Bolt, el Element Rome, el Element Mini, regulable, con Corky Cycles. He puesto mis dispositivos móviles en este soporte, y me ha resultado muy útil. El diseño es muy atractivo, y puedo llevarlo en cualquier sitio. Lo mejor de todo es que se puede regular en altura y ancho, así que no hay problema para que me quede igual en todos los sitios. Además, está hecho de materiales de primera calidad, así que no me quedará ningún problema cuando se estropee el dispositivo. Se puede comprar en cualquier tienda de bicicletas, así que no hay excusa para no comprarlo. Si estás buscando una forma elegante, y sencilla de usar el GPS para ciclismo, el adaptador de kit de inserción de soporte para ordenador de bicicleta para soporte delantero Garmin Wahoo Element Insert Kit Wahoo es el dispositivo perfecto. Este adaptador se puede usar con cualquier ordenador de bicicleta que tenga un conector para soporte delantero, como el Garmin Wahoo Element. Tiene una alta robustez y una buena calidad, y ofrece una vista clara y precisa en todo momento. Además, es extremadamente económico, perfecto para usarlo regularmente. Esta es una herramienta increíble para quienes disfrutan de ciclismo. Tiene una facilidad increíble para insertar el soporte del ordenador en el suelo, y así poder usar el GPS sin problemas. No tiene ningún tipo de problema, y es perfecta para cualquier deporte. Es una herramienta fantástica si quieres ir mejorando tus resultados. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!